Buenas soparas ¿Aquí? ¿Aquí? Ah, un doc para el plus, por favor Tenemos un caído en el plus O caída Tenemos una caída No le hagas mucha besi Déjame respirar No le pongan mucho No, no es metida la besi ¿Tienen agua ahí? ¿Tienen agua ahí? Ok Ahí va el doc a encargar Vaya, la Daisy ya la están moviendo de lugar Nacía con la Daisy Ok Ya desalazó Vaya Ahora sí, hombre Llegó su turno Necesito Capitán hombre Capitán hombre Rojo y verde Capitán rojo Y verde En mente Ok Piedra, papel o tijera Ya Cana ¿Qué lado quieren ver? Hay un stand Ok Verde 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 de lazo Verde de lazo Más Poquitito más Ahí, 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 ahí Ok Espérame Alejandra Todo lo que está en esa línea Si los hombres se van para allá Les van a caer encima Alejandra Mejor ponete en la parte de arriba De lazo hija Porque ahí te van a pasar llevando Si no estás quebrada Te van a quebrar Todos los que están en la parte de abajo Por favor Atrás Igual con ustedes, chicas Si los hombres se hacen para este lado Se las van a pasar llevando Así que O aléjense O váyanse para la parte de arriba Ok Vamos a ver Si los hombres Verdes Sacan cora No dejen que se lo den No dejen que se lo den Aquí sí va a este Va a ejemplo Sí En esto sí Rojo De lazo Rojo Caminen O de enlazo Del Lazo Lazo rojo Rojo Lazo Rojo Lazo Más Poquito Poquito Ahí Ahí Sí Ok Ok Rojo Poquito más de lazo Se están comiendo Poquito más de lazo Rojo Rojo De enlazo Rojo De enlazo Ahí 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 Ok Que ahí no se muevan Verdes Agarren Sus posiciones A dar Todo por su Eto Cuando escuchen El piso A dar Eto El piso ¡Gracias! ¡Gracias! Equipo rojo a punto de caer. Equipo rojo a punto de caer. Equipo rojo a punto de caer. Y, 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 y... Cae, equipo rojo, todos a lodo. Todos a lodo sin excepción. Ok. Equipo rojo a lodo. No dejen que caiga el lazo, el lazo, agarre a alguien de las chicas rojas. Chicos, ahí tengan, ahí tengan, para mientras se recuperan los equipos. Ok. Ok. Vamos a ver si cayó algún verde. Vamos a ver si cayó algún hombre. ¿Algún hombre verde caído? ¡No! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Dale, vete! El sapo. El sapo. Ah, ya le digo, ya le digo. ¡Vale, vete! ¡Nieve! Yo dije, en mi mente, dije, tal vez perdimos y lo patean, pero esas bichas limpias no se van de aquí. Y caballos y caballos y fuerzas. ¡Vamos, que si se puede! ¡Si se puede, bicho! Ok. ¡Vale, vete, si se puede! Esto se está inclinando en favor del equipo verde. Si el equipo verde logra coronar este punto, automáticamente... ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! Pero no pasa nada, ahí no afecta. pero si el equipo verde logra coronar este punto se va ganando su primer punto grupal pero el tercer round siempre se va a llevar a cabo así que faltan dos jalones todavía equipo rojo a sus posiciones por favor allá está esperando el ala no lo van a dar un poco el otro a la bicha el otro a la bicha ok vamos a ver ok ok saken su kodak como dijo la ciclini hola ciclini saquen su casa de ganas su casa de ganas que si el equipo verde se lleva a este punto entonces estarán haciendo su primer punto grupal equipo verde afloje lazo o camino ahí estamos ok al pito chico y chiquita las barras respectivas a cada chiquito cuando suene el pito y y y y no se vayan de lado equipo rojo si se van a la orilla pierden y y y y y y Falta un rabón más. Con permiso. Vaya, entonces, esto se pone 2 a 0. 2 a 0. 2 a 0, el equipo verde masculino. Vamos a ver si se va. Bueno, ya automáticamente. Cambien de lado, por favor. Cambio de lado. ¿Quién cayó allá? ¿Quién cayó? ¿Quién cayó? Pei casi cae. Julio, ¿no? También, también. ¿Sapo, sapo, caíste? No, ok. No cae ninguno todavía. Rata, inmundo, ¿no caíste? No, no, papá. Más fuerte que nunca. Ok. Lo que quiere decir este reto es que la gordura a veces sí ayuda. Solo para la fuerza a veces. Pero la agilidad es otra cosa. El equipo 4K está lleno de gordos. ¿Les ayudó tal vez un poco el peso? Pues sí. Miren a cheque. ¿Laven el azo, por favor? ¿O no afecta? Sí afecta. ¿Laven el azo? ¿Laven el azo, por favor? Ayúden a lavar el azo. Ayúden allí a lavar el azo. Verdes o rojos. Ayúden a lavar el azo. Mientras la banalizzo Vamos a ver como van todos ¿Algún caído? ¿Algún caído? Hay jembre Agua, aguita Hidrátense Tomen agua, que esto pasa Pase ahí, aguatera, por favor Mientras tanto, vamos a ver a Chiquín ¿Qué onda, Chiquín? ¿Ya al 100? Está lista para la otra, falta una Sí ¿Falta una en las mujeres? Está la paja de Chiquín, pero no le diga Sí es bruta Vamos a esperar que traiga Y cuando lo traigan No dejen que se elote Así es Ok Equipo verde y rojo A su posición Llega, llega elazo Ayúden ahí Diablo, otro más Equipo rojo, ayuden aquí al equipo rojo Que no traiga Cabal Ahí, ahí 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 De lazo De lazo De lazo De lazo De lazo Hasta que llegue el punto negro Ahí lo parás Punto negro Punto negro ¡Verdad! ¡Verdad!